Caen gotas de tu agua en la tierra de mi corazón Y me moja y se moja, atraviesa surcos de dolor Esta seca, esta blanca nueva vida genera Esta muerta pero lista para volver a vivir Por la semilla de tu amor Por la semilla de tu amor De tu amor Por la semilla de tu amor De tu amor Semillas quiero yo Dame agua, dame vida, siento que vuelvo a nacer Lo que era nada ya es todo Parte soy de tu jardín Tantos frutos, naras, gasos, tan perfectos, todo aquí Sembrador quiero sembrar como lo hiciste por mi Por la semilla de tu amor 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 Es tu aliento, me alimento, nada le falta a mi ser La cordura de mi alma, solo tu voz puede ser Bien plantado me has dejado, solo me falta creer Bien plantado me has dejado, solo me falta creer Por la semilla de tu amor, por la semilla de tu amor Por la semilla de tu amor, semillas quiero yo Déjame, no te amo, semillas Gracias por ver el video